Este es el avance informativo diario del Centro de Comunicación Nacional, lunes 20 de enero de 2020. El presidente encargado Juan Guaidó participó en la tercera conferencia ministerial hemisférica de la lucha contra el terrorismo en Colombia, en la que denunció al régimen de Maduro como promotor de esta amenaza en la región por sus lazos con organizaciones terroristas y continuó construyendo con los aliados acciones concretas a favor de la democracia venezolana. Durante su participación en este evento, el presidente de Colombia, Iván Duque, reiteró todo su apoyo al presidente encargado Juan Guaidó, quien a su juicio representa una institución legítima, lidera una batalla contra la dictadura de Maduro, defiende los valores democráticos y la legalidad. Duque recordó que la transición hacia unas elecciones libres en Venezuela es un deber de todos para poner fin a la protección y el patrocinio que hace ese régimen a muchos grupos terroristas. Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, denunció en la conferencia que el régimen de Irán, con su brazo armado es volá, está en Venezuela, por lo que trabaja junto a Guaidó y los países aliados para combatir esta situación que calificó de inaceptable. Pompeo luego se reunió con el presidente encargado Juan Guaidó y ofrecieron una rueda de prensa conjunta en la que el jefe de la diplomacia estadounidense aseguró que habrá más sanciones de su gobierno para lograr la salida de Maduro. A lo largo del día y en el marco de la conferencia, el presidente encargado Juan Guaidó sostuvo reuniones privadas con su homólogo colombiano Iván Duque y su gabinete de gobierno. También se reunió con el canciller de Brasil, Ernesto Araujo, para debatir sobre el papel del Grupo de Lima en el restablecimiento de la democracia en Venezuela y el peligro que significa Maduro como protector del terrorismo en la región. Durante una rueda de prensa, el mandatario encargado aprovechó para anunciar que el nuevo embajador ante Colombia será Tomás Guanipa, uno de los parlamentarios perseguido por el régimen de Maduro, quien se encargará ahora de representar al gobierno legítimo ante la República Hermana, aliado importante en la lucha contra la dictadura. Para estas y más informaciones, síguenos en la rueda presidencia-be en Twitter e Instagram o visita www.presidenciabe.com.